Tengo el mar Tengo el mar, tengo la arena con un sol Y un like y un like que hago yo con todo eso Es que me falta la vida si no estás aquí No pienso en otra cosa que no sé en ti No sé que tú me echaste en el agua con vos Que casi me vuelves poco Tengo el mar, tengo la arena con un like y un like y un like que hago yo con todo eso Quiero a mi mulatica que le dé sabor Y al despertar del día le dé condor Que me lleve el desayuno a la cama Yo quiero a mi mulata en La Habana Yo quiero a mi mulata en La Habana Yo la quiero, yo la quiero Yo quiero a mi mulata en La Habana Tengo la arena con un like y un like que hago yo con todo eso Mira que yo te busco porque te necesito Aparece por favor Y es que duele mucho sentirse solo Cuando se quiere se extraña Yo quiero a mi mulata en La Habana Que importa, aunque cueste lo que cueste Tú me dejaste solo y abandonado Yo quiero a mi mulata en La Habana